Evan McMillan adoraba a su padre. No solo por ser heredero de su gran fortuna, sino por cómo administraba su finca. Educado con mano firme, Evan pasó a dirigir a los trabajadores con mano de hierro. La producción siempre era alta y la finca McMillan prosperó bajo la dirección de padre e hijo. Cuando la salud mental de Archie McMillan empezó a deteriorarse, Evan lo protegió de la chusma que quería una parte de su fortuna. Hacía todo lo que su padre le pedía, fuese lo que fuese. Cuando Archie McMillan perdió la cabeza del todo, Evan pasó a ser su brazo armado y se convirtió en el mayor asesino de masas de la historia moderna. Nunca pudieron demostrar que había llevado a más de 100 hombres a los túneles antes de detonar los explosivos y condenarlos a una muerte segura. La historia de la finca McMillan es una historia de riqueza y poder con un final terrorífico. No se sabe el número de víctimas que cayeron víctimas de padre e hijo. No hay ningún indicio sobre qué pasó con Evan McMillan. Su padre es otro rompecabezas sin resolver. Su corpus en vida fue hallado, solo y abandonado, en el sótano de un almacén. Filippo Homo llegó a los Estados Unidos sin más equipaje que la esperanza de un nuevo comienzo. Se alegró mucho cuando le ofrecieron un trabajo en un esguace autoaven. Se trataba de un pequeño cementerio de automóviles donde los policías sobornados hacían la vista gorda con los negocios turbios que allí se cosían. A Homo no le importaba. Había sido testigo de actividades criminales en su país, pero mientras no lo implicasen a él, no se metía en problemas. Se limitaba a arreglar coches y a controlar la machacadora. Algo que se le daba muy bien. Entraba un coche y salía un pequeño cubo de metal. No fue hasta un día gris en el que, con gran sorpresa, vio que brotaba sangre de uno de los coches sin comprimir. Cuando abrió el maletero, vio a un joven amordazado, manietado y con la mirada atarrada. Homo liberó al chico, que apenas pudo correr unos metros antes de que el jefe de Homo lo atrapase y le rajase la garganta. Cuando Homo le pidió explicaciones, éste le contó que todo este tiempo había estado trabajando como de dudo, ya que casi todos los coches tenían a alguien dentro y se trataba de un servicio más que el desguace proporcionaba a ciertos clientes. Homo se puso hecho una furia. Tiró a su jefe a la machacadora y dejó que lo aplastase. La cabeza se había quedado fuera, así que Homo la abarró y le separó del cuerpo, satando la espina dorsal con ella. Luego, se marchó y nadie volvió a saber de él. Este niño sin nombre, Vastago de los alinerados terratenientes Max Thompson, señor Yebelin Thompson, fue el hijo no deseado de unos padres despistados. Al estar horriblemente desfigurado, lo apartaron de la sociedad. Estaban tan avergonzados de su hijo, que lo encerraron en una habitación y la tapearon, le daban de comer a través de un agujero en la pared. Cuando el niño se escapó, se vengó de una forma terrible y salvaje, asesinando a sus padres, que lo habían torturado en vez de educarlo como a un hijo. Tras cometer esta atrocidad, siguió viviendo en la granja, volitando su ira violenta contra los animales que vivían sueltos en ella. Cuando finalmente se liberó de los grilletes, se puso a correr por los campos de maíz, persiguiendo y sacrificando cualquier ser vivo que pudiera encontrar. Nunca se encontraron los cuerpos de Max Yebelin, pero encontraron animales torturados y destripados por toda la granja. La granja Colduin se clausuró rápidamente y la tierra se dividió y vendió. Nadie llevó a comprar la casa familiar. Tal vez fuera por el sonido de motosierra que podía oírse en las calurosas noches de verano. Si Smithson, llegó a la ciudad con sueños de vivir rodeada de niños en una casa de madera construida por su esposo Andrew. Pero la vida no vino con sonrisas sino con planes de destrucción. Andrew trabajaba como leñador, un trabajo con sus peligros. Y un día el capataz de Andrew tuvo que hacerle una visita a Shari, cambiando su vida para siempre. Ella estaba sola. Sin comida en la mesa, el único empleo que podía conseguir era en el asilo Crotus Prenn. Nadie buscaba empleo allí a menos que lo necesitaran desesperadamente. Shari, sin ninguna educación, comenzó desde abajo y después de dos décadas no había progresado a estar más cerca de la cima. En cambio, su mente había llegado a sus límites. Dos décadas de ver cosas horribles que quebrantan los ojos, recuerdos que se reproducen todas las noches, ser abusada verbal y físicamente por personas sin límites. Shari vio locura desde afuera, solo para quedar atrapada en ella. Finalmente no pudo soportarlo más y los conceptos de purificación surgieron dentro de Shari. Ella hizo lo que sintió que era necesario. Cuando el personal de la mañana llegó un día de septiembre, encontraron más de 50 pacientes muertos en sus camas. Shari era la única en la escena, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Exactamente lo que sucedió solo lo sabe ella, pero al parecer algunos de ellos fueron ahogados, ya que tenían marcas alrededor de sus cuellos. La metieron en una ambulancia, pero ésta nunca llegó al hospital. La encontraron estrellada en un bosque cercano, con los trabajadores muertos en su interior y ningún rastro de Shari. En 1978, Michael nació el 19 de octubre de 1957. Sus padres eran Donald y Edith Millers. Tenía dos hermanas, Judith Margaret Millers y Cynthia Millers, Laurie Strode. Debido al tiempo que Michael pasaba solo, empezó a oír voces, unas voces que solamente podía oír él y que le incitaban a matar. El 31 de octubre de 1963, Doris Blankencyck, abuela de Michael, cuidaba a Michael de seis años de edad y su hermana Cynthia de dos años. Michael cruzó la calle y vio a su hermana Judith y su novio sentarse y besarse en el sofá haciendo actos sexuales. Michael, todavía vestido en su traje de payaso usado para esa noche de brujas, entró en la casa a través de la cocina, tomó un cuchillo de una rabeta de la cocina y esperó hasta que el novio se fuera de la casa. Michael subió entonces las escaleras camino hasta la habitación de Judith Margaret Millers y apuñala brutalmente a su hermana 17 veces hasta matarla. Michael intenta abandonar la casa pero es sorprendido por sus padres. Por este crimen, Michael les enviaba Smith's Groves a Notarium, un hospital psiquiátrico, donde permanece durante 15 años a cargo del doctor Samuel Lomis. El 30 de octubre de 1978, Michael se fuga y regresa a Don Fiel y Ginoise para matar a su hermana Laurie, una chica adoptada por la familia Strode después de que murieran sus padres de ahora 21 años y poder terminar lo que empezó hace 15 años. Inmortalidad. La causa por la cual es inmortal e indestructible y su rabia natural e instintos asesinos, comúnmente se piensa que es causada por la maldición de la espina, según lo indicado en la sexta película, pero eso es parcialmente falso ya que Michael desde niño tenía conducta antisocial por la poca atención de sus padres y de su hermana Judí que metía hombres a su casa en lugar de cuidarlo, lo cual comenzó a generar trastornos mentales y un odio natural hacia toda su familia. Esta maldición por lo tanto no obliga a Michael a que mate a todos los miembros de su familia, él lo hace por voluntad propia, Tom solo le da poder, fuerza y resistencia ya que la luna solo se activa cuando el portador hace las cosas por su propia voluntad, como se ve en Ajoin 4 al inicio de la película cuando Michael escucha que tiene una sobrina, entonces él regresa a la vida por el odio que siente de que alguien más de su propia sangre siga con vida, esto incluye también a todos los que se interpondan en su camino, ya que por ejemplo se ha visto varias veces que gente que le cae mal a Michael también puede morir por sus propias manos como la amiga de la Uriani en Ajoin 1 que lo molesta cuando pasa en el auto, a Michael Mears no se le puede matar con armas blancas ni con armas de fuego. Según la creencia de la secta de Tom, Michael Mears fue el candidato perfecto para ser el portador de la maldición de la espina, esto desde su perspectiva para mantener el orden de la naturaleza un tributo como parte del equilibrio de la vida. Con eso en mente, y al ser testigo de ritos celdas en su estancia en Smith Grove durante su juventud Michael aceptó ser el portador de Tom para cumplir su vendanza contra su linaje, sin embargo algo que no se le dijo a Michael es que la maldición de Tom también lo controlaría parcialmente para que no pudiera escapar ni atacar a los otros miembros del culto ya que Michael siempre fue impredecible y Tom le proporciona solamente los poderes que van más allá de cualquier capacidad humana ordinaria. También se teoriza erróneamente que Michael, el hombre detrás de la máscara, siente el remordimiento de su matanza, por ejemplo en Ajoin 5 parecía luchar contra la maldición y cuando se quitó su máscara lloraban más bien de ira, y le mostró su rostro a Jamie de cómo había quedado desfigurado por culpa de su madre Lauri en Ajoin 2. Tomó el momento para reflejar todo lo que había pasado, permitiendo ver a Michael un día rencoroso y vendativo. En H20 también se observa el momento en que duda frente a Lauri Estrode, Jamie L. Curtis, y esta indecisión termina resultándole perjudicial. Otra teoría por la cual Michael es inmortal es que la misma maldad de Michael es lo que lo torna tan fuerte y prácticamente imparable. Creció en un pueblo tranquilo. Sus vecinos eran amables y los mayores se ayudaban entre sí y mantenían vivas las tradiciones. Lee se sentía predilección por los talismanes que le habían enseñado a dibujar para conseguir protección y buena suerte. Una noche, mientras volvía a casa a través del bosque, estalló una terrible tormenta. Se desvaló en el suelo mojado en medio de la oscuridad y se golpeó la cabeza. Mientras perdía la conciencia, vio varias figuras oscuras acercarse a ella desde la espesura. Pronto se encontraban lo suficientemente cerca para poder adivinar lo que sus malvadas y hambrientes sonrisas pretendían. Se despertó encadenada en la pared de un sótano inundado. En la penumbra podía haber a otros cuyas heridas abiertas estaban cubiertas de moscas. No tardaron mucho en morir cuando los caníbales empezaron a cortar trozos de sus cuerpos con sus cuchillos oxidados. Pero de alguna forma les consiguió sobrevivir. Hambrienta y mutilada, sus billetes que no apretaban tanto sus escuálidos brazos. Empezó a tirar, y el metal desfavó su carne y su piel hasta que consiguió liberarse. Su carne supuraba un pozo amarillento, y se podían ver sus huesos a través de las heridas grandrenadas. Se sentía incapaz de seguir adelante. En medio del delirio, recordó su hogar, recordó a los ancianos, tres o los símbolos que le habían enseñado. Un hambre oscuro se despertó en su interior. Ansiaba sangre. Eligió la vendanza. Tras mostrar actitudes extraordinarias para la psicología, Hermann fue elegido para realizar un curso de formación especial en un programa avanzado de neurociencia que se celebraba en el Instituto Conmemorativo LERI, unas instalaciones secretas en hidrinos controladas por la CIA. Allí fue donde Hermann conoció al Dr. Otto Stamper. Bajo su supervisión, Hermann empezó a emplear extraños métodos cada vez más crueles para sonsacar información a los presos enviados al Instituto, que en realidad era también una prisión y un centro de reeducación secreto para quienquiera que fuera el enemigo de los Estados Unidos del momento. El uso indiscriminado de las violentas terapias de electrochoque dio excelentes resultados y fruto de ello se pudo descubrir varias amenazas a la seguridad nacional. Con los años, a Hermann se le empezó a conocer como el doctor y nadie cuestionaba si contaba con un título académico de medicina o no, ni qué les ocurría a los presos cuando ya habían revelado la información. Solo se descubrió la horrible verdad después de que no se tuvieran noticias del Instituto conmemorativo Larry durante toda una semana. Encontraron a los empleados, pacientes y presos muertos, con todo tipo de contusiones en la cabeza. Fue posible identificar los cadáveres de los presos y del personal, incluido el del Dr. Otto Stamper, pero no había ni rastro de Hermann Carter, alias el doctor. Desde muy temprana edad, Hermann Carter comprendió la psique humana. Analizar y reconstruir algo tan poderoso como el cerebro le intrigaba. Era un alumno apto y ganó la atención de sus maestros. Se destacó en la escuela secundaria y fue publicado en Partisan, una receta de psicología. Al cabo de un año, Carter fue incluido en el programa avanzado de Neurosciencia de Yale, realmente un frente para la CIA. El poder mental es una necesidad si estás a punto de conquistar el mundo y acabar con tus enemigos. La CIA entendió esto, por lo que el interrogatorio y la inteligencia se convirtieron en su prioridad número uno. Todo lo que necesitaba era gente brillante, como Carter. Carter y otros reclutas de primer nivel fueron transferidos fuera de campos a una instalación secreta en Illinois, conocida como el Instituto Conmemorativo Lery. Un protegido ancien mentor, y ahí es donde el señor Stamper intervino y enseñó a Carter que la información es todo y el conocimiento es poder. Se le dieron los instrumentos necesarios, una mano guiadora y más o menos todo lo que pidió. Nunca se dio cuenta de que la luz del sol había comenzado a ser tan escasa, que él también se mantuvo en la oscuridad. Porque el conocimiento no solo te da poder, sino que también te transforma en una amenaza. Extraer información era su misión. El señor Stamper animó a Carter a ir más lejos y no considerar esto una facilidad médica normal, ningunos ojos los miraban, no habían reglas. La agencia solo señaló a Carter en la dirección correcta, luego comenzó a dar unos pasos hacia atrás cuando vio cómo Carter podía caminar por su cuenta. Los sujetos de prueba estos y les fueron intercambiados por espías reales, gente que jugó un papel en los problemas fuera de la instalación. Carter asumió este nuevo papel, el proyecto Agua Kenning tomó forma, y en papel Carter lo describió como interrogación experimental. Fue aprobado, y durante unos meses nadie llamó a su puerta. Los gritos y los gemidos llenaron el pasillo fuera de su laboratorio. Las luces fluorescentes parpadearon cada vez más. ECT, terapia electroconvulsiva, por sus siglas en inglés, se convirtió en un plato estándar en el menú. Los prisioneros detenidos en la instalación rogaron a los guardias que los llevarán a cualquier otro laboratorio, excepto el de Carter. Los rumores fueron desatendidos al principio. En cuanto Ana aprendió a caminar, su madre empezó a enseñarle cómo sobrevivir a la dura y solitaria vida en los bosques del norte. Para vivir en una zona tan peligrosa y extremadamente remota, hacía falta habilidad y resistencia. Cuando la luz del sol era demasiado tenue para hacer actividades productivas, se refugiaban en taza, una cabaña vieja y robusta construida para resistir los inviernos más duros. Junto al calor de la chimenea, Ana descansaba en los brazos de su madre, rodeada de los pocos juguetes y máscaras de madera que ella le había fabricado. Entre cuentos y nanas, cayó dormida y tuvo sueños felices, ajena a los acontecimientos que pronto lo cambiarían todo. Ana y su madre se echaban un alce grande en el bosque. Sabían que era una presa peligrosa, pero había sido un invierno especialmente difícil y casi no les quedaba comida. La idea de morir de hambre les daba más miedo que cualquier criatura del bosque. De improviso, el alce se alzó, Bramu y atacó a Ana. Ella se quedó paralizada del miedo mientras el mundo entero parecía agitarse bajo los pisotones de la inmensa bestia. El alce estaba tan cerca que Ana vio la furia asesina en sus ojos cuando su madre se interpuso hacha en mano. Un grito desgarrador se escapó de sus labios mientras el alce la empalaba con su cornamenta y la levantaba en el aire. Con todas sus fuerzas, hundió su hacha en su cabeza una y otra vez mientras el animal intentaba quitarse la de encima. Con un crujido desagradable, la cornamenta se rompió y la madre de Ana quedó liberada. La bestia se desplomó. Ana era demasiado pequeña para mover el cuerpo fracturado de su madre, así que se sentó junto a ella en el claro donde había caído. Para distraerla de los bramidos agonizantes del alce, la madre de Ana la abrazó y paraleó su nana favorita. Se quedaron así, la cazadora y el alce cada vez más silenciosos hasta que Ana se quedó sola en el bosque silencioso. Al cabo de un rato se levantó y emprendió el largo camino a casa. Aun siendo una niña, sabía lo suficiente sobrevivir en el gélido bosque para sobrevivir. Siguió sus instintos y se hizo una con la naturaleza. Fue creciendo y volviéndose más fuerte sin dejar de practicar su casa. A medida que se iba volviendo una depredadora, su humanidad se convirtió en un sueño casi olvidado. Fue ampliando su territorio y alimentándose de lo que cazaba. Progresó de las ardillas a las liebres, los bisones y los sorbos. Al cabo de un tiempo, se cansó de ellos y pasó a cazar animales más peligrosos como lobos y osos. Cuando unos incautos viajeros traspasaron su bosque, descubrió su nueva presa favorita, los humanos. Las desafortunadas almas que se extraviaban hasta su territorio acababan degolladas como cualquier otro animal. Le gustaba coleccionar sus herramientas y prendas coloridas y, sobre todo, juguetes cuando había niños. Pero jamás reunió el valor para matar a niñas. A las niñas se las llevaba su taza en las profundidades del bosque. Le producían admiración y miradlas despertaba algo en su corazón. Ansiaba la cercanía de un ser querido, una hija suya. Ataba a las niñas del cuello con una cuerda áspera y resposa sujeta firmemente a la pared entre los juguetes de madera, los muñecos y los cuentos saqueados que no sabía leer. No podía permitir que se alejaran o sufrirían una muerte segura en el bosque. Una y otra vez, las niñas se consumían y morían de frío, hambre o enfermedad. Una y otra vez, aquellos humían aún más en el dolor, la pena y la locura. Se sentía obligada a intentarlo de nuevo y se ponía a atacar las aldeas cercanas para asesinar a familias y secuestrar a sus hijas. Se colocaba una de las máscaras de animal que su madre le fabricó durante muchos años antes para intentar sosegar a las niñas asustadas. Los aldeanos difundieron la leyenda de que una especie de bestia se echaba en el bosque rojo, la cazadora que mataba a los hombres y se comía a las niñas. La guerra acabó llegando al bosque. Los soldados alemanes empezaron a atravesarlo en su marcha para atacar al imperio ruso que se derrumbaba. En aquellos tiempos sombríos ya no pasaban viajeros. Los aldeanos habían abandonado sus hogares y ya no encontraban niños, solo soldados. Hallaban a muchos de ellos con violentas heridas de hacha. Drupos enteros desaparecían misteriosamente. Cuando la guerra hubo terminado, los rumores sobre la cazadora desaparecieron con ella, sepultados en el bosque rojo. Si los asesinos cometen actos atroces por obsesión de sus mentes enfermas o si se ven obligados por presiones externas, ha sido objeto de debate hace tiempo. Pero hay un asesino para el cual lo innato y lo adquirido van de la mano. Letterface, alias Caracuero, no mata por deseo de imponer su voluntad a los demás, satisfacer necesidades carnales o silenciar a las voces de su cabeza. Mata porque tiene miedo de que le hagan daño, de que su familia se enfade con él, de que se descubran sus costumbres de comer tan humana. Es obediente, su familia lo quiere y eso es lo único que importa. Los demás son una amenaza y las amenazas hay que frenarlas. Como aquellos muchachos que entraron en su casa sin permiso y se pasearon por allí como si fuera suya. Lo registraron todo, seguro que para descubrir los secretos de su familia. Pero Letterface se encargó de ellos y protegió a su familia, como le enseñaron. Es más que un protector, tiene muchas responsabilidades y cada uno tiene una faceta. Sirve la cena, cuida de la familia, se alegra para comer. Sus abuelos cuidaban de él, pero el abuelo ya está viejo y la abuela ya no puede moverse, así que Letterface y sus hermanos han tenido que tomar el relevo. La familia lo es todo para él. La familia es seguridad y protección. Pero, aunque hizo todo lo que pudo, una de las muchachas se escapó. Intentó detenerla, persiguiéndola lo más rápido que pudo, pero ella tenía otra ayuda. Otro intruso que conducía a un camión. El malvado camionero mató a su hermano. Lo atropelló como si se tratara de una alimaña. Ciego de furia, Letterface se abalanzó sobre él con la motosierra lista para vendar a su familia, pero el camionero fue demasiado rápido. Golpeó a Letterface y lo hirió con su propia motosierra. Mientras veía a los intrusos marcharse, la ira, la pena y el dolor se juntaron con la preocupación de qué le pasaría a su familia. Seguro que volverían con la policía y estos se llevarían a sus hermanos y a su abuelo. Y sin ellos, ¿qué sería de él? Sin sus órdenes, se debilitaría y moriría. Fue conducido hasta un lugar familiar, pero desconocido e instintivamente supo lo que tenía que hacer. No podía fracasar como lo había hecho con su familia. Los intrusos vendrían, pero usaría sus habilidades para vencer cualquier amenaza. Había gritos, pero él volvería a silenciar al mundo hasta que el único sonido que quedara fuera el bendito aullido de su motosierra. Adelante, intrusos. Incluso en vida, Freddy Krueger fue una criatura de pesadilla para aquellos que lo conocieron de verdad. Oculta tras una máscara de amabilidad y simpatía, Freddy solo revelaba su auténtica naturaleza a sus víctimas. Cuando los padres de Springwood se enteraron, salieron a dar casa a Freddy y se tomaron la justicia por su mano. Pensaron que el fuego les había librado de un monstruo aquella noche y que sus hijos por fin estarían a salvo. Cuántos se equivocaban. Un mal tan poderoso como el suyo siempre encuentra la forma de sobrevivir. Pasaron los años y el horror se enteró. Sus víctimas pasaron página y lo olvidaron todo. Entonces, de alguna manera, Freddy regresó y los sueños se convirtieron nuevamente en pesadillas. Freddy se entró su ir en quienes le habían hecho daño y, especialmente, en su verdadera obsesión. Nancy O'Brock. No obstante, subestimó la fuerza e ingenio de esta, quien, junto a su amigo Kentin, se les alegró para debilitar a Freddy, mutilarlo y darlo por muerte una vez más. La muerte no había querido acoger a Freddy en su primer encuentro, porque se pensaron que iba a hacerlo ahora. Una vez más, volvió a resurgir, sediente de venganza. Y esta vez concentró su grave en el chico que le había impedido llegar hasta Nancy, su obsesión número uno. Freddy invadió los sueños de Kentin y lo aterrorizó noche tras noche, hasta dejarlos sin fuerzas y sin interés. Cuando llegó el momento, obligó al chico a volver al oscuro reflejo de la guardería Badán. Allí consumaría su venganza. Freddy se echó al muchacho por los pasillos del colegio. Se tomó su tiempo saboreando cada momento de la casa. Esto era lo que más disfrutaba. El olor a sudor en el aire, los jadeos irregulares de la respiración aterrorizada de sus presas. Eran suyas y podía jugar con ellas cuanto quisiera. Allí estaba el chico al final de un largo pasillo. Demasiado cansado y asustado como para seguir huyendo, se había asignado a su destino. Freddy empezó a acercarse con los brazos extendidos arañando la pared con sus garras. Con las puntas raspó una tubería para que el chirrido metálico agudizara el terror del muchacho. Una lluvia de chispas cayó sobre un líquido que cubría el suelo de baldosa. Surgió una llama azul que rápidamente se extendió por todo el pasillo. El chico salió corriendo mientras Freddy se abría camino entre las llamas con una furia inusitada. Atravesaron sales y paredes como una exhalación hasta que llegaron al sótano de Freddy. Allí no había escapatoria. Freddy se acercó lentamente al chico. Tenía tanto miedo que Freddy casi podía saborearlo, pero sus ojos brillaban con un odio desafiante que resultaba casi admirable. Freddy levantó sus garras, pero, de repente, sintió otra presencia junto a él. Algo antiguo, poderoso y oscuro. Una nube tenebrosa lo envolvió, lo único que podía sentir era un ruido como de vigas de madera doblándose y cruciendo en la distancia, y el gemido reverberante de metal contra metal. Algo arcano e irreconocible, a medio camino entre palabras y el terror más puro. Tras caer y girar una y otra vez en el vacío, Freddy se encontró de nuevo en la guardería. Pero no era su guardería. Parecía la misma, pero tenía algo diferente. Sus poderes se habían reducido en algunos aspectos y agudizado en otros. El chico parecía haber desaparecido, pero otras víctimas recorrían los pasillos. Algunas serían intrascendentes y otras se convertirían en sus nuevas presas favoritas. Todas sucumbirían bajo sus dadas. Jun Kramer, más conocido como Hitzau, planificó el nacimiento de su hijo para el año del cerdo del sodieco chino como un tributo a la fertilidad y el renacimiento. Un nuevo comienzo para él y su mujer y el inicio de una vida dichosa para su hijo. Sin embargo, el plan detorció la fatídica noche que un drogadicto se coló en la clínica de su mujer para asesiar su síndrome de abstinencia. Cuando dichoso acontecimiento resultó en la muerte del feto, Jun finalmente atrapó al drogadicto y lo convirtió en su primer sujeto de pruebas. El cerdo había cambiado para siempre. Se transformó en la personificación de la enfermedad que pudría el corazón de Jun y la recordaba que no somos más que carne a menos que nuestras acciones nos hagan acelarnos a la vida y logremos escapar de las fauces de la muerte. El cerdo se convirtió en recipiente, un agente de Hitzau que transportaba a los sujetos hasta sus pruebas. Para los supervivientes, el cerdo seguía simbolizando un renacimiento, si bien en forma de aprendices o discípulos de Hitzau. Ese fue el caso de Amanda Young, un alma afligida cuya vida era un catálogo de dolor, el que sufría ella y el que hacía padecer a aquellos que la rodeaban. Todo esto cambió al enfrentarse y superar la prueba de Hitzau. Cuando al final aceptó que su vida tenía valor, se hizo devota de la causa de Hitzau, lista para tomar el relevo cuando el cáncer lo consumiera. Pero cada vez dependía más de Jun. Sentía angustia por su muerte inminente y estaba convencida de que sus víctimas jamás serían capaces de salvarse a sí mismas, de renacer en el trisol de los juegos. Viendo esto, Jun le hizo partícipe de otra prueba, una nueva oportunidad de salvarse a sí misma, pero Amanda permitió que la ira y los celos dominaran sus actos. Falló el juego y recibió un balazo como consecuencia. Mientras se desandraba en el suelo alecatado, la oscuridad tiñó su visión, acompañada por el misterioso crujir de unas ramas. Despertó en un bosque, viendo el mundo de nuevo a través de los ojos del cerdo. Los árboles de su alrededor extendían sus ramas intentando desgarrarla. El pánico de apoderó de ella mientras escuchaba su respiración dentro de la máscara. ¿Habría sido condenada a pasar el resto de sus días detrás de esa careta? ¿O tal vez fuera otra prueba? Quizá no había fallado. Jun siempre iba un paso por delante, adelantándose a cualquier eventualidad y jamás le dejaría de lado, ¿no? Es posible que Higsa hubiera muerto, pero la había encendido a otra entidad. Un ser para Ete volvería a ser el cerdo. Al final comprendió que sus decisiones habían sido acertadas. El tiempo de los juegos había acabado. La redención no era una opción para ninguno de ellos. Al final y al cabo, eran carne y la carne siempre muere. ¡Suscríbete al canal!